Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Estoy demasiado feliz por estar un día como más con ustedes. Espero que se encuentren súper súper bien porque yo estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes. Así que, bueno amigos, vamos a comenzar. Antes que nada, te invito a que te suscribas y vas dejando tu like. También te invito a que me sigas en mi Instagram, que acá abajito en la descripción te va a aparecer el link. Estoy con la Jelly... yo bajo... ¡Ay, no me acuerdo! Mejor búsquenla porque la bonita no me acuerdo. Pero creo que es la JellyGB12, algo así. Pero bueno, búsquenme aquí en el link de la descripción. No, aquí en la descripción va a estar el link para que me vayan a seguir a mi Instagram. Y también para que vayan a seguirme a mi grupo de WhatsApp porque por ahí luego les estoy subiendo aquí de que muchas cosas de que estoy haciendo. O sea, como ahorita les subí varias cosillas. No se va a enfocar, pero ahí está. Más o menos se ve. Pero bueno, también pueden ir a seguirme. Estoy con la Jelly Vlogs, así que vayan a seguirme. Así que bueno, ya, muchas gracias por hoy. Así que vamos a comenzar. Muy bueno este video. Oye, Lois, ¿me puedes dar otro pancake? ¿Qué es tan gracioso? No lo sé. Un perro comiendo pancake es gracioso. Mamá, necesito un cheque para el viaje escolar. Por Dios, Meg, te acabo de llevar de viaje. Bien, este es el campo. Hasta nunca. ¡Qué buen viaje! ¡Meg, estoy herido! ¡Por favor, ayúdame! ¡Huele gasolina! ¡Eh! ¡Sigo vivo! ¡Pero tengo muchas quemaduras! ¡Ven a salvarme la vida y cuidarme hasta que me recupere! ¡Ay, por Dios! ¿Por qué las cosas malas les pasan a las personas buenas? ¡Ay, ahora me siento que las personas... No, no, yo lo hago, Lois. Solo me lameré el pulgar porque eso hace la gente antes de escribir un cheque. ¡Claro! Bien, ahora me bajaré los lentes y preguntaré la fecha. Los lentes, arriba de los lentes, claro. ¿Qué fecha es hoy? Papá, ¿por qué tus cheques no tienen nada escrito? ¿Por qué tus repisas no tienen ni un trofeo? ¡Obvio! ¡Oh, eso dolió! ¡Mente, este es un mal momento! Lois, ¿por qué mis cheques no tienen nada escrito? Bueno, Peter... ¿Qué? Es solo un bloc de notas que te di. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Uh, pobrecito! ¿Entonces el cheque por un millón de dólares que me diste ayer no sirve? Por eso precisamente no le da cheques a Peter. Porque regala el dinero aquí. ¡No lo veré el lunes! ¡Claro! Lois, ¿por qué no tengo una chequera de verdad? Peter, ¿de dónde vienen los cheques? Ah, ¿cuando una mamá y un papá se quieren mucho? Por eso. Lois, quiero mi propia chequera y la quiero ahora. ¡No resulta! Me encanta cuando el gordo habla rudo. Suena como Harry el sucio. Te tienes que hacer una pregunta. ¿Me siento con suerte? Bueno, ¿eso crees, Punk? Oh, señor Harry. De verdad, no le gustaría lo que tengo que decir. Ahorros y préstamos de cuajo. Hola, ¿qué puedo hacer por ustedes? Bueno, me preguntaba, ¿dónde está la habitación donde puedo rodar desnudo con mi dinero? ¿Disculpe? ¡Ay, lo siento! Pensé que este era un banco. Yo me encargo. Mi esposo quiere abrir una cuenta de cheques. Primero necesito ver una identificación y un acta de nacimiento. Por supuesto, guardo todos los documentos importantes en mi busto. Claro, 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 claro. Bien, Justin Peter Griffin. ¿De? ¿Justin? Yo es solo Peter Griffin. Entonces, ¿esta no es su acta de nacimiento? Acta de nacimiento. ¿Cómo que se llama Justin? Justin Peter Griffin. Ay, por Dios, tu nombre de pila es Justin. ¿En serio? Wow, no me había dado cuenta. ¿Cómo no se iba a dar cuenta? Justin Griffin. Ah, me gusta cómo suena. Soy un Justin. Esto es increíble, esto cambia todo. Peter, no cambia nada. Sigue siendo la misma persona. No estoy de acuerdo. Justin Peter Griffin. Y ahora las noticias internas. La verdad es que suena bastante bien. Nacionales con Alja Rojasía. Un carro bomba en Siria. Skiddley boom, Papadilla. Treinta y siete muertos hay. Uuuh, ya no viven más. Luis, ¿has visto mis botas para escalar? Las necesito para jugar fútbol llanero. Peter, ¿por qué diablos te vistes así? Ah, mi nombre no es Peter. No sé, como adolescente. Mi nombre es Justin. Vivo un estilo de vida de Justin. Y también mi familia. ¿Quieres ir a un concierto? ¿Eh? ¿Quieres ir a un concierto ruidoso? No. Ya que soy tu padre relajado, Justin, deberíamos tener contacto piel con piel. ¿Qué tal si Justin se quita la camisa y nos tomamos unas fotos de ti en la panza de Justin? ¿Qué? De Justin a Justin. Tu corazón suena raro. No es para nada consistente. Ahora vayamos a manejar mi jeep abierto. Le quité las puertas para que sea extra terrorífico. ¿Qué? Vaya. Esta fase Justin de mi papá está muy rara. Eh, no tan rara como su fase karaoke. O sea que... Peter, vomitaste en el av... Son fases, fases que tiene Peter muy seguido. Ay, no, Peter. Peter. Solo dice sí o no, Peter. Claro. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No puede ser. Claro. No, 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 no. Ya, que empiece. Quiero que vean la cara De lo que es como de O sea Tanto para decir esto Es en serio Papá que estás haciendo aquí Ah hola Cris Estaba pensando que ahora que soy Justin Debería poner un muro de cosas suaves Con todas las cosas que En el cuarto de Cris Claro que sé Nubes esponjosas son muy suaves Hamburguesas grandes Hamburguesas chicas También Slider Creo que se llaman Ranch Una fotografía de un chaleco Muy suave Las palmeras son muy suaves Por tú sabes La playa Esta es mi habitación papá La banda Ghost Es la banda más suave del mundo Pero tuve que quitar Todas las cosas de OAR Para que cupieran las cosas de Ghost Peter vete de la habitación de Cris Ah hola mamá Oye viste Ah mamá ¿Viste mi copia de Into the Wild? Me gusta tenerla siempre conmigo En caso de que necesite una CES de INS Ah no te dije que voy a usar muchas abreviaciones Peter suenas como un idiota ¿Y pusiste una patineta en el lavaplatos? Va a costar cientos de dólares repararlo Lo que haces Luis Es lo que siempre hacemos ¿Nunca has tomado una ola? Peter sabes que no lo he hecho Y también sé que tú tampoco lo has hecho Dentro de una ola Es que está como muy relajado Muy a la ola y así Pone muy loco allá adentro Muy loco loco Tomé una hoy Es como si el resto del mundo desapareciera Y lo único que importara sería tú y la señora Azul ¿Y sabes que me dijo? Eres genial Buena onda Lois O-N-V-A ¿Qué rollo? Hasta una pista no puede ser Vamos a ver a Cristo O sea Entonces quieres subir Seguro Genial Vete Ay pobre me Oye Justin te presento a Kira Ella fue la que trajo cuatro cervezas sueltas ¿Qué? ¿Cuatro cervezas? Mira Eres muy buena onda por traer esas Peter ¿Qué diablos está sucediendo? Oh viejo ¿Es tu mamá? No No soy su mamá Pequeño bastardo Este pequeño bastardo Sabe como fumar hierba en una manzana Muy bien No puede ser Ni de lo que está pasando ¡Fuera de aquí! ¡Ay no! Ya tuve suficiente de esta estupidez de Justin Mañana vamos al registro A cambiar legalmente tu nombre a Peter Ah Está bien Pero debo decir que ser Justin Fue toda una aventura Como cuando descubrí Donde están las cosas salvajes Te lo debo Max Me trajiste justo hasta ellos Ahora ayúdame a moler los cuernos para pastillas de erecciones ¿Qué? Muy turbio Kira Esa fue una noche increíble Disculpa que no te pueda llevar al trabajo Me sentaré en mi estudio hasta que te vayas Ah Está bien Tomaré el autobús escolar Espera ¿Qué? ¿Tú ¿Conduces un autobús escolar? No, tonto Tomo el autobús Voy en la preparatoria ¿Qué de? Monios, dijiste que tenías 23 años Sí Y tú dijiste que me amabas Bueno, me ganaste en esa No puede ser, Dios mío Oye, Quagmire Disculpa la molestia Pero estamos siguiendo un caso ¿Tuviste sexo con esta menor de edad? No quiero ir No puede ser, amigos A la cárcel Pero realmente quiero llevarme el crédito Quagmire Me temo que estás arrestado por violación de menores Está bien, pero déjame enviarle a mis amigos las fotografías que le tomé anoche Él es amigo ¡Oh, sí! ¡Pum! Me das asco Arréstalo Tenemos toda la increíble evidencia que necesitamos No puede ser De modo, él se lo buscó Eso es un delito muy grave Hola, mi nombre es Glenn Quagmire Soy su vecino de la calle Spooner Estoy aquí para informarle que soy un criminal sexual Creo que te pudiste haber memorizado eso Glenn, ¿qué fue lo que te pasó? Resulta que la chica que conocí en la fiesta de Peter anoche está en la preparatoria ¡Ay, por Dios! Es muy grave ¿Entonces te mudarás a Europa para grabar películas? ¿Cómo diablos no sabías que era menor de edad? Bueno, en retrospectiva hizo muchas preguntas sobre cómo matar a un ruiseñor ¿La hubieras mandado conmigo? Me encanta ese libro ¡Oh, Gregory Peck! ¡Oh! Como sea, ahora tengo que presentarme con el juez ¿En serio? ¿Número uno o número dos? Ah, y el sistema judicial está descompuesto No, Peter, Glenn tiene que ir a la corte Así es, y ni siquiera hay defensa para violación a menores Cuando la chica prueba su edad, eso es todo, eres culpable ¿Sabes qué probé hoy? Una higo Tengo una audiencia mañana temprano Tal vez vaya a la cárcel Mi única esperanza para la indulgencia es llevar testigos que muestren que no soy el monstruo que piensan Bueno, Peter estará feliz de apoyarte Sí, claro, Quackmire, soy muy persuasivo Por eso era tan bueno vendiendo seguros baratos para autos Tazas de escoria para un... No, antes me han visto Militar, aquí hay un pingüino, no sé por qué El seguro de autos general preocupará a quien golpee Juzgado No puedo creer que Quackmire y esa chica tuvieran sexo Lo cual es abrazar a alguien muy fuerte con las piernas No No, qué buena definición Bueno, me diría si lo entiendo, ¿verdad? Si lo entendieras, lo haría Bien, lo entenderé Señor Griffin, entiendo que está aquí para hablar a favor del señor Quackmire Así es, señoría Y como sabemos, según Juego de Tronos Si la chica ha sangrado, entonces ya puede hacerlo La chica... ¿Qué rollo contesta? ¿Que haya sangrado? Conteste la pregunta Señor Griffin, ella es menor de edad Sí, sin embargo El señor Quackmire nació el 29 de febrero Ergo tiene 12 años Ergo, la chica lo violó a él Argo, Ben Affleck Ahora resulta que fue al revés No, Peter, no Todo mal Señor Griffin, ¿tiene alguna evidencia que no se base en la televisión o en el cine? No lo sé ¿Por qué no le pregunta a estas cartas para Santa Claus? ¿Qué? Algo anda mal No hemos recibido correo en una semana ¿Yo? Yo no he recibido correo Nadie te escribe a ti Oh, se pasó Eso no era así, ¿no? Oficial Swanson, le recuerdo que está bajo palabra Ahora, por favor, díganos lo que el señor Quackmire dijo hacer con esa chica Dijo que le dio un helado Jim, fiscal Y por favor, ofic... ¿Cómo que un helado Jim? Cial, explíquenle a la corte qué es un helado Jim Señor, está bajo palabra Bueno, es cuando orinas un condón y lo amarras, lo congelas y luego la mujer lo usa como si fuera un hombre Gracias ¿Qué? ¡Es un buen hombre! No puede ser, no sé... ¿Qué está pasando, Dios? Señor Brown, ¿puede decirle su ocupación a la corte? Ay, por favor, hombre, no le pidió a nadie más hacer eso ¿Por qué? Yo estoy en juicio, él es el que se lo arrimó a una niña ¿Cuándo vamos a ver a la chica? Ya basta, ya no me ayuden Me llevo esta Biblia ¿Quieres saber qué clase de persona es Glenn Quackmire? ¿Quieres saber qué me hizo la persona que soy? ¡Pónganme en el estrado! Lois, ¿puedo jugar Angry Birds en tu teléfono? Está bien, pero hazlo sin sonido Ay, no, es que me piden, eres como niña chiquito Y entonces lo haré con mi boca Me parece Por favor, prosiga, señor Quackmire Miren, sé que todos me están juzgando hoy, pero antes de que lo hagan, quiero que sepan que mi infancia fue muy difícil Mi padre era un militar, así que nunca estaba en la casa Y mi mamá, bueno, digamos que era un poco promiscua De hecho, mis problemas comenzaron el día que nací Ay, cómo voy a dedicar a las manos ¿Qué rollo? ¿Cómo así que nueve veces nueve veces? Luma, Nerox, Pat Queen, Romp, Sam Tom, Ulf, Big Walter, Xavier, Yassi, Sick Esos son solo algunos Pero existen muchos más Algunos, o sea, ya ensinamos lo que cuajes así Yo no fui a mi graduación de preparatoria Pero mi mamá sí ¿Cómo así? Hola, ¿Crystal está lista? Oh, hola, Ronnie Trae a mi mamá antes de la medianoche, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si me acuesto con ella en la limusina y la regreso en 20 minutos? No, por favor, Ronnie ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo verás, señoría? Gracias a mi madre No tuve la oportunidad de ser normal Mis instintos carnales desviados Son el resultado de ser criado por una pervertida Lo único que le pido es que me perdone Como mi niñez nunca lo hizo Todos así Lady Queen, cierre en 10 minutos Señor Quagmire, su historia es muy triste Pero eso no justifica sus acciones No tengo otra opción que condenarlo a 20 años en prisión 20 años en prisión Oh, no, no lo hará ¿Quién es? ¿Mamá? ¿Crystal? ¿Mamá? ¿Qué es mi mamá? Se ha acostado con todos los presentes Ay, qué turbio Turbio, ay, turbio Re turbio Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sabías que traigo tres armas Y los detectores de metal no detectaron nada? Su señoría, como la madre del defensor Le pido que tenga clemencia con él Y yo, como la madre de la víctima Le pido que se vaya al diablo ¿Dónde está su hija? ¡Muéstrela! Su señoría, yo renuncié a mi pasado pecador Y me lavé con la sangre del Señor Jesucristo Ya, ya es diferente O sea, ahora sigo el camino justo del Salvador Y le pido que no sentencie a mi hijo a ir a la cárcel Sino que lo deje en mi custodia Y yo, con la ayuda del Señor, lo rehabilitaré ¡Guau! La mamá de Coagmire es fanática de Jesús No me había sorprendido tanto Desde que fuimos a ese restaurante en mi cumpleaños Bien, familia, apaguemos la cuenta y vámonos de aquí ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ay, qué lindos! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Peter! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Está bien, señora Esto pasa todo el tiempo en Benny Gans Está muy sorprendido ¡Ay, no! ¿Cuánto va a durar así? No lo sabemos Es mejor seguir adelante ¡Ay! Le agarré la cara así ¡Ay, la lagrimita! Lo siento, señora Coagmire Pero ya le di la sentencia ¡20 años! Señor Coagmire Le daré 24 horas para sus asuntos pendientes ¡Ay, por Dios! ¡Ah, no lo veas como 20 años! ¡Velo como dos niñas de 10 años, maldito enfermo! ¡Ay, esto es su propio amigo! Es que aquí hay dos caras de la moneda ¡Cielos! ¡20 años! Sé que es un momento difícil para ti Pero tienes que buscar el perdón Arrodíllate a los pies de Jesús ¡Ay, se va a arrodillar frente a muchos tipos! Pero dudo que recuerde a sus nombres Normalmente es alguien que te aplasta el cráneo en la oscuridad No hay introducciones Recuerda, él siempre está dentro de ti ¡Ah, ahora solo me está provocando! ¿Verdad? ¿Cómo te atreves a venir aquí y decirme que busque el perdón? ¿Tú qué has hecho? Ha tenido sexo con todos El gordo tiene razón, te lo ponen fácil ¡Tú, tú también he dicho que no la pierda! ¡Nunca te disculpaste por la manera en que me criaste! ¡Tú eres quien me hizo como soy! ¡Oh, vamos, Coagmire! Eres un adulto responsable de tus acciones Es algo cobarde culpar a alguien más por tus problemas Por cierto, Brian abandonó a su hijo ¿Por qué tú de toda la gente? Sí, cierto ¿Quién te defiende a una loca religiosa? ¿Que no eres ateo? Sí, qué locura Piense en eso mientras estés en la cárcel Glenn, no llegaremos a ningún lado cuestionando la sabiduría de Dios Él tiene un plan para todo ¡Ah, ya entiendo! Por eso encontraste a Dios Para poder absolverte de cualquier responsabilidad Y responder a todo con una respuesta vacía ¡Acéptalo! ¡Eres una peor madre que Brad Pitt y Angelina Jolie! Me preocupan Pax, Maddox y Shiloh Tienen problemas para adaptarse Fueron criados en 11 idiomas Y en verdad no hablan ninguno Entiendo, doctor ¿Quiere decir que les hagamos cortes, Fouhoux? No, creo que necesitan terapia intensiva Déjeme ver si entiendo ¿Aún más corto en los lados? No lo ves Es tu oportunidad de abrir tu corazón Y dejar entrar a Dios Sé que tu sentencia parece larga Pero la salvación dura toda la eternidad ¿Sabes qué? Es que no puedo creerlo que de verdad vaya la casa Esta conversación Y tal vez por medio de nuestra relación con el Señor Podemos comenzar a tener un lazo de madre e hijo ¿Madre e hijo? Las madres quieren a sus hijos Los alimentan y los protegen Tú nunca has hecho nada por mí Prefiero pudrirme en la cárcel que escuchar estas estupideces Ah, Glenn tiene razón Nunca me ocupe de él Tengo que encontrar una solución a esto ¿Ya supo algo de su exesposo? Él tuvo una operación Ya, ahora ya no es hombre Acuérdense No, adiós Glenn Mira mejor el delgote Esa es una actividad divertida Nos voy a extrañar mucho a todos Y yo pensaré en ti cuando me ahogue con una salchicha Cuídate, amigo ¡Oh, sí! ¡Aire fresco! ¡Libertad! No, ahí se pasa por ahí Peter, mientras estés dentro Quiero que guardes mi antiguo y valioso Rolex de oro Ah, genial Un reloj para lanzar Rolex de oro No, no, Peter, no Y hablo muy en serio No es un reloj para lanzar Ah, sí, te entiendo, Quagmire ¿A quién se lo deja? Adiós No regresó como tú dijiste Eh, y Joe ¿Seguro no te importa hacerte cargo de mi gata? Ah, no Ya me encargué La llevé a la clínica esta mañana Y se fue en paz ¿Qué? ¡No! ¡Quería! La dio debajo de la vida Así que te hicieras cargo ¿Cómo protegerla? Bueno, eso me lo hubieras dicho un poco antes Saben, tal vez no los vaya a extrañar tanto como pensaba ¿No tienes nada para mí, Glenn? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me acabo de enterar que mi gata está muerta! Hmm Creo que tu actitud egoísta es parte de lo que te trajo aquí Adiós, Glenn Sé fuerte Detendremos en nuestros pensamientos Ay, fue la única que dijo algo Mejor quítate eso antes de entrar ahí Muy bien Adiós a todos Y no se preocupen por mí Los veré muy pronto No Adiós a Glenn Oigan, chicos Cuiden a mi amigo el violador de menores Sí, ay, no Y todavía dice eso Le va a ir muy mal en la cárcel Muy mal Señor Quagmire, espere Pues ¿Qué está haciendo aquí? Te quería dar la buena noticia en persona Tu sentencia fue conmutada No irás a la cárcel después de todo ¿Por qué no? O sea, que alguien me explique ¿Por qué lo esconde debajo de esa túnica? ¿Conmutada? No entiendo Hola, Glenn Mamá ¿Qué está pasando aquí? Por cierto, su señoría tiene el cierre abajo Bueno, digamos que lleva Ya sabemos qué pasó No puede decir Vamos a cabo otra prueba de ADN Y una cantidad impresionante Ese hombre se cuida En fin Todo lo que dice su mamá Por él se dan cuenta Ya eres libre Están Están bromeando Mamá ¿Acaso tú? Sí Y dos veces Pero pensé que ahora eras cristiana Ayud Lo hizo por su hijo Mi hijo es lo más cristiano que puedo hacer Tenías razón, Glenn Fui una madre terrible No estuve ahí cuando debía estar Pero quisiera una segunda oportunidad Ay, pero lo salvó Me gustaría bastante Aunque sea de esa manera Pero lo hizo Ay, Quagmayer se salió con la suya Y no aprendió nada Eso es genial No va a ir a la cárcel Ay, no Estuvo muy bueno este capítulo, amigos Pero bueno Vamos a ver otro Si qué quieren ser Así que ya saben, amigos Suscríbanse a mi canal Suscríbanse a mi otro canal de Malcom Por si no sabías Tengo un canal de Malcom Pueden buscarme Como nadie le reacciona Y, pero bueno Vamos a empezar, amigos Espérense que esté muy bueno este capítulo Claro, claro En un segundo se lo van a robar Ahora sí, claro Te va a quedar a él Hola ¿Te gusta el reggae diluido Y aceptable en una boda? Súbete Ay, no puedo creer Que le hayan robado el triciclo a Stewie Solo me faltaban nueve pagos Para liquidarlo ¿Cuánto dinero ganas? Descuídalo Y se encontraré ese triciclo Me tomaré unas cuatro o cinco cervezas Para dejar de temblar Y después saldré Claro Limonada Peter, Peter, Peter No lo podemos arrestar En tal caso Te pueden arrestar a ti Exacto Oigan, aquí está el triciclo Tenías razón, Peter ¿Cómo que lo tenía ese niño? Este niño es un ladrón Lo logramos Guau, mírenos ¿Saben algo? Hacemos un gran equipo, chicos Como Hugh y Louis y los judíos Lo siento La banda se va a separar Ups Ni morillo Aquí tienes Stewie Y no te molestes en oler el asiento No huele a nada Ah, sí, mi triciclo Ya no me gusta esa cosa Ahora me gustan las piezas de madera Que mueves en unos cables Guau Oh, sí Guau Encontrar el triciclo de un bebé Te da la sensación de que no hay nada que no puedas hacer Deberíamos Todo para ti Para renunciar a nuestros trabajos Y resolver crímenes de niños de tiempo completo Escuché que ustedes resuelven casos Les daré 50 centavos Y encuentran mi tarjeta de béisbol Chicos 50 centavos, genial ¡Tenemos trabajo! ¡Sí! ¡Muy bien! Ah, no me di cuenta de que tienes un arete en la oreja No te podemos ayudar Ve a casa y dile a tu mamá Que se supone que es tu madre, no tu amiga ¡Ah! ¿Qué mamá? Papá También Chicos, estas serán las oficinas centrales De nuestra nueva agencia de detectives Claro, un bote Esta caja será mi silla Este barril volteado será mi escritorio Y este escáner de huellas digitales Y centrifugadora de evidencias de ADN Será mi perchero Oh, está bien chido eso Pedazo de basura Lo que la agencia de detectives necesita es un nombre Bueno, somos detectives que resuelven delitos infantiles Solo hay un nombre que tiene sentido ¿Penes para niños? Penes para niños Pero espera, queremos que la gente sepa que somos adultos Bien, penes grandes para niños Ah, pero no queremos sonar muy viejos Van a pensar que somos unos viejos calvos Penes grandes y peludos para niños Pero, ¿cómo les haremos saber que también somos venudos? Supermercado de cuajo Ay, turbiocillo, ¿eso qué dijo? ¿Así que esta máquina para chicles se quedó con tus 10 centavos y no te dio un chicle? Así es Bueno, yo me encargo de esto ¡Tome esa moneda, amigo! ¡Esperas, devuélvela! ¡No hagas esto más difícil! Pues ya salieron todos los chicles, así que... Momento, esta máquina acepta monedas de 25 y no de 10 No puede ser, me engañaron ¡Debo hacer una huida rápida! ¡Oh, genial! También te engañaron, ¿eh? ¿Qué? ¿Te das cuenta de que ese niño está teniendo sexo con nuestras esposas ahora mismo? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Y qué tenemos para hoy, chicos? Bueno, parece que hay una epidemia de crimen Solo esta mañana recibimos varios reportes de artículos robados Un par de canicas, una bola de estambre, dos baths de juguera ¿En serio que no tiene nada mejor que hacer, eh? Un día la lluvia vendrá y se llevará esta escoria de las calles Chicos, creo que tengo una pista para estos robos Uno de los niños tiene una cámara para las niñeras escondida en su cuarto ¡Oh, muy turbio! Vamos, hagámoslo en la diminuta cama de tu hijo Rápido, él llega a casa a las tres Bien, es después de esto Sí, adelántale más Adelante Sigue adelantando ¿Esa mujer va a estar bien? Sí, sí, está bien, vamos a almorzar después de esto Sí, no, me veo enorme en esa cama, ¿cierto? ¿Ustedes creen que otros chicos pasan el rato viendo el trasero desnudo de su amigo en acción? Ha pasado tanto tiempo que no sé qué están haciendo Más adelante, más adelante, más adelante Y aquí vamos, nuestro ladrón ¡Chris Griffin es un ladrón! Chris Gaines era Garrett Brooks Me acabo de dar cuenta ¡No! Oh, por Dios, Chris robó todas esas cosas No puede ser, él no haría eso Peter, Chris Ahí está el evidente Se está en el video Tenemos que buscar en su cuarto Está bien, vamos Pero será una mayor pérdida de tiempo que escribir diálogos de chico rudo para una película de Jet Li Esta es la última advertencia, devuélveme a mi esposa ¿Qué? Disculpa Devuélveme a mi esposa o estarás en grandes problemas Les patearé a todos la cara, ¿entiendes? Estás echando a perder todo lo que hiciste al patearme el trasero Lo sé, pero lo tengo que decir por la audiencia Claro No puedo creerle que Chris haya robado de verdad ¿Chris aún tiene un póster de Aaron Hernández? Eso no está bien Ven, no hay nada Solo una extraña muñeca de tamaño real hecha de todas las cosas robadas La novia de Chris, al parecer No, no lastimen a Heather, no lastimen a mi novia ¿Cómo te quiere decir que Chris hizo una muñeca sexual? ¿Tu hijo tiene un vestidor? Dos de los míos tienen que dormir en el auto Ah, qué triste No puede ser que tenga novia Chris, la verdad Chris aún está en su cuarto con esa asquerosa muñeca sexual hecha a mano Él en verdad piensa que es su novia Lo sé, es extraño Es aún más extraño que ese nivel secreto en Donkey Kong Me gusta ese juego Ah, es muy turbio eso Oh my god Eso no me lo esperaba Si alguien pregunta, estábamos en el cine Está bien, pero ¿qué vimos? Gente como uno Está bien, pero no sé de qué se trata El hermano de un chico se muere en un accidente de bote y se siente mal Eso es mucho para recordarlo ¿Has visto el pelotón chiflado? ¿No podemos decir que vimos el pelotón chiflado? Me parece perfecto y es más creíble también De hecho, me gustaría volver a verla Podría verla Genial Ahora diremos la verdad porque vamos a ver la película ¿O qué? Oye, ¿eres pariente de King Kong? No, es una familia totalmente distinta Es un nombre muy común para simios que secuestran mujeres Muy turbio Muy turbio, muy turbio Tal vez es nuestra culpa que Chris tenga una idea tan retorcida de lo que es una relación Digo, seamos honestos No somos exactamente el modelo de matrimonio sano Ay, ¿no es por la vez que me recargué en ti después de tener sexo y te saqué un moretón en la boobie? No, quiero decir ¿Cuándo fue la última vez que me compraste flores o que salimos en una cita? Hacemos cosas La semana pasada me viste quejarme después de comer muchas alitas de pollo Es muy normal ¿Por qué me dejaste hacer esto, Lois? ¿Por qué? Bien, Peter Tengo que llevar a los niños a la escuela Ay, no puedo decir, es que Peter es tan... Oye, Chris Tu mamá quiere que hable contigo Ah, ella no cree que sea sano pasar todo el tiempo con tu muñeca sexual, ¿le chama? Es que, vean, o sea, está muy rara ¿Muñeca sexual? Ya quisiera Heather ni siquiera me ha dejado llegar a segunda base Espera, ¿qué es segunda base? ¿Tocar uno de los repollos? Eh... Ay, pero soy un perdedor Nunca me dejará hacer eso Por favor, Chris, no seas tan duro contigo mismo Eres tan bueno como esa bolsa de basura ¿De verdad crees eso? Claro que sí Si quieres aprender a tener sexo con esa cosa, no hay mejor maestro que... O sea, ¿de verdad? ¿Es lo que le está diciendo su propio papá? Después de todo, yo les enseñé a los viejos asiáticos a subirse al metro ¡Quítense de mi camino! ¡Nada más importa! Muy bien, lo lograron Ahora acaricia ese largo cabello que sale de tu lunar Y tose Tose como nunca antes has tocido Ay, no, Chris Estación de bomberos de Coahawk, número 162 Chris, escucha, a las mujeres les encantan los calendarios de bomberos Así que entraremos para tomarte fotos sexys haciendo cosas Último estuvo muy raro y muy terrible Mira, Heather La verdad es que no me importa si nunca llegamos al siguiente nivel físicamente La verdad me gusta mucho pasar tiempo contigo ¡Guau! Tendré que escribir la imagen sobre esto Querido penthouse No puede ser de verdad, Chris ¿Qué onda con Chris? Voy a pensar que estas cartas eran falsas Hasta que mi novia unida con cinta y con cabeza de balón cayó en mis piernas Oigan, ¿aún tenemos una revista? Buenos días a todos Durmió con Chris Creo que Heather va a desayunar parada esta mañana Si saben a qué me refiero Peter, pensé que te ibas a ocupar de esto Se supone que harías que Chris se deshiciera de esa muñeca Me ocupé de eso Se acostó con ella y empezará a odiarla los próximos 20 años Todo esto Qué rabio con Peter Tu culpa, nunca escuchas lo que te digo Oye, me dijiste que hablara con él y hablé con él ¿Y ahora me molestas por eso? Cielo, si eres más molesta que un mensaje de voz creativo Yo está de vacaciones muy, muy lejos Llamaste para platicar con él Hay tantas cosas que le quieres decir Deja tu mensaje después del tono No quiero perder tu llamada Hoy Muy buena, la verdad Ya me perdí tu llamada Hoy Ya no recuerdo a quién llamé Estuvo muy buena esa espera de... Ay, Luis, gracias a Dios Oye, no puedo decidir que quiero desayunar mañana ¿Me puedes hacer una degustación? ¿Sabes algo, Peter? No quiero hablar contigo ahora Hiciste algo muy malo con Chris Y ni siquiera te has disculpado por la manera como me trataste hace rato Ay, por favor, Luis, te lo voy a recompensar Tal vez más pronto de lo que crees Oh, Peter ¡Flores! ¡Tan preciosas! ¡Eres todo un caballero! Lee la tarjeta Para Heather de Chris ¡Oh! Pensé que era una adivinanza divertida ¡Qué suele! ¡Qué bien! Llegaron las flores Nos quedaremos en casa hoy porque Heather dice que nunca ha visto televisión Así que empezaremos en la temporada 6 de Becker Le ahorraré todo lo que no es importante Lois, antes de que digas algo También te tengo un regalo Es una máscara de Katherine Hyde Para que la uses cuando tengamos sexo Es perfecta porque no es tan sexy Entonces no estará tan desconectada su cara con tu cuerpo Lo cual me desconcentraría mucho También está diseñada para que la uses en tu trasero Heber, te hice mis galletas favoritas Y ahora quiero escuchar todo sobre tu día Oye, Lois, escuché que a Katherine Hyde le gusta el beso francés No, pues la cara es como de Ay, Dios mío, ¿con quién me casé? ¿Qué hice para ver este beso? Chris trata a esa pila de basura Mejor que como Peter me trata a mí ¿Cuál es el problema, Lois? ¿Quieres buen humor? ¿Qué tal un poco de ayuda de Kenny G? Ay, no, Peter ¿Con qué está tocando esto? A mí no lo puede decir Vaya No sé si Cleveland querrá que le devuelva su sax Yo creo que no, de verdad no Hola, Chris, ¿en dónde estabas? Heber y yo fuimos a andar en bicicleta Y después almorzamos en un gastrobar No Suena divertido ¿Y qué han hecho ustedes? Tu papá compró un DVD de gente negra peleando en la calle No es solo en la calle Algunas son residencias privadas Oh, bueno, mañana Heber y yo iremos al parque A hacer un picnic y volar cometas Y el sábado será anfitriona de su club de lectura Así que tengo que pasar, decir algo gracioso Y después quedarme arriba Wow, tus planes suenan muy dulces y románticos, Chris Tal como un hombre debe tratar a una mujer Ay, Lois, tienes aliento Indirecto, indirecto De huevo, volteate para allá Cochina Chris, mañana cuando vayas a hacer el picnic ¿Podemos ir tu padre y yo contigo? Déjame preguntarle a Heber Lo sé, pero creo que deberíamos Al parecer el cáncer ya está en sus huesos ¿Qué? Nos encantaría, suena genial Ay, hasta le pido permiso ¿Estás haciendo? No puedes dejar que siga pensando que es real Lo sé Pero quiero que Peter vea Cómo un buen hombre considerado actúa por una tarde Tal vez aprenda algo de eso ¿Estás segura de esto? O sea, le estoy diciendo buen nombre a su hijo Y Peter no es un buen hijo Me parece algo extremo Bueno, tengo que intentar algo Peter y yo solíamos ser muy cercanos Pero ahora somos como manzanas y naranjas La gente dice que somos diferentes Pero no creo que seamos tan diferentes Los dos trabajamos en publicidad Los dos hemos perdido hijos Los dos tenemos autos Pero preferimos el autobús Y los dos hacemos tramping words with friends Ay, buen intento Yo nunca hago eso Y los dos nos la pasaremos moderadamente bien En la fiesta esta noche Y no contaremos los tragos el uno del otro No será necesario Porque ninguno de nosotros va a beber Guau, es muy divertido hacer un picnic ¿Verdad, Peter? Sí, ¿sostienes esta botella de cerveza Mientras intento destaparla de una patada? ¡Oh, maldito! No es importante cuánto costa No, va a entender que Chris trata muy bien a su novia de trago Le compró una bufanda Y los colores le van muy bien Peter, ¿no ves lo que está pasando aquí? La relación de tu hijo con esa muñeca Es mejor que nuestro matrimonio ¿Peter? Oye, Revol y yo ¿Podemos andar en bicicleta sin camisa? Ay, no Peter siendo Peter Vean nomás Abrazados A gusto, dormidos ¿Qué va a hacerlo? Es Heather Ay, mi grito mañanero Ay, Heather no está Mamá, Heather desapareció ¿La has visto? No, no la he visto, cariño Pero ¿sabes una cosa? Algunas veces las relaciones toman su curso Y llegan a un final natural Esta puede ser una señal de que debes avanzar Yo le ayudé a escoger la bufanda Oh, qué buen gusto tiene este Lo sé, cariño, pero si le das un poco de tiempo Estoy segura de que la superarás Como superaste el síndrome de Tourette del baile del hámster Mamá, ¿me podrías pasar, por favor? Está muy bueno eso Tu cerebro no está bien, pero es divertido Ay, Henry Y Chris Hola, Chris Veo que estás triste y también estás sentado en el control remoto ¿Por qué me dejó Heather? No lo sé, pero cuando la vida te tira al suelo Te tienes que levantar por un segundo Aunque sea solo un segundo Nunca me he sentido tan triste No entiende la indirecta Ay, parece que alguien necesita un abrazo Se pasa Eso es Ay, no, apreté input Ay, no Ay, Dios, tendremos que tirar esta televisión ¿Qué debemos hacer, papá? No lo sé Oye, ¿dónde está tu novia que parece buena persona? ¿Qué de eso se trata? Este día tiene agendas escrito encima Ay, ya, estoy feo por Chris, pobrecito Ay, está muy triste Ay, no puedo pensar en nada sin mi café después de la fiesta Claro ¿No creo que los hombres deban poner las dos manos en una taza de café? ¿Qué? Ay, qué digo No hagas eso tampoco Solo, solo no hagas nada Ay, pobrecito de increíble Oye, Chris Veo que volteaste tu gorra para poder meter bien tu cara Ay, ¿a ti qué te importa? A nadie le importa ¿Por qué no vienes conmigo? Tengo algo que quiero mostrarte Si es la escena de psicosis en donde se puede ver el trasero de Anne Hesh Entonces ya la vi No, Chris, es otra cosa Ven conmigo Ay ¿A dónde van a ir? Al bosque Heder O sea, esto ya es algo muy personal Hasta le clavó un ya saben que lleva en el pecho O sea Ay, por Dios Lo siento, Chris ¿Tú hiciste esto? Yo fui Tomé tu muñeca porque No es algo natural o sano para un chico de tu edad Parece que la apuñalaste Como cincuenta veces Estaba un poco Fue algo muy personal Un poco celosa de ti Supongo que enloquecí un poco También tiene el lápiz labial todo corrido Tenía muchos sentimientos raros Mira, Chris, lo siento Puedes tener a Heder de vuelta Pero quiero que sepas que si tratas a una mujer de verdad Como tratas a esta muñeca La vas a hacer muy feliz Ah, pues sí ¿De verdad? Por supuesto Y también sé que te hará muy feliz a ti ¿Sabes algo? Creo que ya no necesito a Heder ¿En serio? No Me alegra mucho escuchar eso, Chris Parece que tal vez estás creciendo Tal vez Creo que solo hay una cosa más por hacer ¿Qué cosa? Dame ese cuchillo Tengo que sacar al bebé ¡Ay, por Dios! Está hecho de dulces ¿Quieres comerte al bebé de camino a casa? ¿Qué? 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 ¿Hasta un niño tenía ya? Me gustaría, Chris Ay, no sé No sé con eso No se ve muy bien ¿Sabes? Ah, un bebé hecho de dos Claro que sí ¿Sabes algo, Lois? He pensado en lo que me dijiste Y creo que aprendí algo Al ver la relación de Chris y Heder ¿En serio? Sí De ahora en adelante Te trataré como basura Ay, Peter Gracias Te amo, Lois ¿Sí no significa que Donde nací Yo también quiero ser doctora No, no es cierto No, no Quiero que conozcan a mi nueva novia Esta es la señorita Vita Nos conocimos en Craigslist No hables a menos que te lo ordene Hola, Peter ¿Cómo es que sabe tu nombre? No sé Muy turbio Peter, ¿te vas a hincar Hasta que termine el programa? Media hora después Peter, eso no va a funcionar No puede solo Sí, funcionó Pero bueno, amigos Espero que les haya gustado muchísimo Este capítulo Y si esto sí Dejámonos en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Muy pronto Así que ya sabes Cuéntate mucho Y nos vemos Bye